Hola amiguitas, hoy les traigo unas sales especiales para el baño de los pies, para los pies cansados, pero también sirve para el baño, si tenéis una bañera y si no tenéis la bañera da igual, en un cubo lo que tengáis, echar estas sales, porque van a ser con plantas aromáticas y va a servir para el sueño, para conciliar un sueño, para relajar, para las contracturas musculares, para los calambres, nos va a servir para las pieles atópicas y va a tonificar y limpiar la piel. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 50 gramos de sal de Exxon. Esta más o menos la cantidad que yo, indicada que yo voy a hacer, para mí, uy me he pasado. Y ustedes preparar en casa la que ustedes necesiten. A ver, 50 gramos de sal de Exxon. Vamos a utilizar, ustedes saben que esta sal, eh, se compone de sulfatos, de magnesio y es muy popular en el spa. Esta sal, por sus efectos relajantes, lo usa mucho en los baños estos de spa y es ideal para las contracturas musculares, para el lumbago, para la ciática, para el reumatismo, entonces para la tendinitis, el estrés, la ansiedad. Por eso es que es tan importante para dormir y todo para después de ese baño, pues te va a tener un sueño reparador. Entonces, vamos a utilizar 50 gramos de sal del mal muerto también. ¿Qué pasa? Que yo esto lo voy a echar en un recipiente para batir. Lo voy a batir. Aquí ya yo tenía algo preparado. Entonces, estos 50 gramos lo voy a echar aquí y voy a utilizar 50 gramos de sal del mal muerto. Entonces, aquí ya les voy a decir que las propiedades que tiene esta sal, es una sal sin refinar, eh, igual es una sal sin refinar. Ahora, voy a utilizar 50 gramos. Me he pasado un poquito, lo voy a hacer con la medida exacta para no... Chicas, esta sal del mal muerto es rica en minerales, es calmante para la piel atópica, es hidratante. También, nos va a limpiar la piel y ayuda con el estrés y también a tener un sueño reparador. O sea, que tanto la sal del mal muerto como la de exon, las dos son ideales. Entonces, vamos a unir estas dos sales. Y, eh, algo muy importante es las plantas que tengáis, chicas. En este caso, yo voy a utilizar la albahaca, pero ustedes la que tengan. Simplemente, ya yo he estado aquí preparando, por eso ven esto. Entonces, eh, vamos a coger y vamos a aprovechar todas las hojitas de... Se puede también seca, chicas, eh, porque de todas maneras esto hay que ponerlo a secar. La puedes utilizar seca, no pasa nada. Y los tallitos también utilizarlos en otras cosas que sirven los tallos también para la alimentación y demás. Entonces, eh, vamos a utilizar una equis cantidad de plantitas de estas, las hojitas, la vamos a llevar a la batidora con la sal. Y enseguida les muestro, para no hacer largo el video, cuando termine ya, eh, de triturar todas las hojitas, ¿vale? Bueno, he decidido echar, eh, aún más sal para tener un poquito más de cantidad. Como veis, ya tengo aquí las hojas y lo que vamos a hacer es, pues, moler las hojas con la sal. Entonces, algo, un ingrediente más que vamos a utilizar, chicas, va a ser el almidón. En este caso, voy a utilizar de almidón, a ver, 15 gramos. Entonces, puede ser almidón de, eh, de arrurruz o de maíz. Con 15 gramos. 15 gramos, un poquito más, no pasa nada por eso. Entonces, vamos a unir. Y ahora, lo vamos a moler todo. Y enseguida, les muestro, para agregar los otros ingredientes que nos faltan, eh. Chicas, he tenido que pasar las plantas y las sales para esta otra picadora marca Obregoso, que es mejor. Y las recomiendo 100% a las chicas que hacen recetas de comida y demás, porque tritura muy bien, muy bien, todo, eh. Date cuenta que estos son plantas y sal y la ha triturado perfectamente. Entonces, eh, lo pasamos para, eh, en un recipiente y continuamos. Continuamos moliendo la sal y las plantas. saves el tiempo. Enseguida les muestro Chica como queda Bueno ya triturado vamos a pesar el aceite de oliva que vamos a utilizar 5 gramos No pasa nada si te pasas un poco Vamos a utilizar 3 aceites esenciales fundamentales para esta sale Les recomiendo Uno de los aceites esenciales es el de fragonia ¿Por qué? Porque este aceite esencial es muy conocido por su olor a flor, a frutas Y es muy energético y nos va a dar paz Nos va a dar armonía en uno mismo y en los demás Entonces limpia la piel, que tenga imperfecciones Es antibacteriano Y entonces se usa mucho este aceite para hacer meditaciones Por su olor especial que tiene Entonces de este aceite vamos a utilizar De fragonia 24 gotas Lo vamos a unir con el aceite de oliva Yo se los recomiendo Porque tiene un olor especial chicas Entonces 24 gotas de este Vamos a utilizar de albahaca El aceite esencial Ustedes saben que También por su olor Por su aroma Este aceite esencial es también antiinflamatorio Sirve para los calambres Para las contracturas musculares Para la ansiedad Y para el insomnio Por eso es que Lo voy a utilizar en En estas sales Vamos a A echar 31 gotas Amén Amén Ustedes saben que estos aceites esenciales no es recomendado para las embarazadas y demás. Hay que tener precauciones con los aceites esenciales. Voy a utilizar el de laurel noble. Este aceite, chicas, de laurel, también nos va a aportar, es un regulador del sistema nervioso. Entonces, junto con el de la albahaca y el de la faragonia, pues nos va a traer muchos beneficios. De este aceite, solo una gota. Una gota de laurel. Entonces, pues vamos a agregarlo ya a las sales. ¡Suscríbete! 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 Esta sales, si la podes dejar a que se seque un poquito lo que es la… pero se puede utilizar así ya para el baño no vean el olor que tiene si lo podéis dejar chicas a secar lo dejan sino yo lo recomiendo dejar un poquito así que se seque y si lo van a utilizar ya para con un puñal un puñado que le eches al agua al cubo del agua para para los pies cansados pues es fenomenal les dejo todos los ingredientes el aceite de oliva río la sal de del mar muerto el almidón de arruz ruz o puede ser también de maíz harina de maíz y las sales después entonces es una receta fácil de hacer y todo de plantas natural para relajarse en el baño como les he dicho entonces si les ha gustado dejar los comentarios y recuerden les recomiendo la picadora porque está fenomenal para los frutos secos y para las chicas que hacen recetas de comida entonces nada chicas hasta mi próximo vídeo que estés bien y adiós